La zafra azucarera 2019-2020 avanza en un 50% aunque la sequía y lluvias irregulares ha provocado descontrol en el rendimiento industrial, asegura Mario Amador del Comité Nacional de Productores de Azúcar. La zafra empezó en el mes de noviembre y teníamos un estimado inicial de producción de 17.500.000 quintales. La zafra ha venido avanzando con buen ritmo en la parte industrial, no así el rendimiento agrícola que ha sido un poco menor de lo que habíamos estimado. Sobre todo en la zona de Rivas, en Oriente, hemos visto que hemos tenido menos caña de la que habíamos anticipado que íbamos a tener. Es decir, el efecto de las sequías y las lluvias irregulares del año pasado nos están produciendo un poquito de descontrol en los rendimientos agrícolas. Es decir, las cañas están pesando un poco menos, entonces estamos teniendo un poco menos de caña de la que habíamos anticipado. Pero lo estamos compensando en buena parte porque los rendimientos industriales, que es la cantidad de azúcar que llega en las cañas a la hora de la polienda, están mejores que el año pasado. En este momento estamos en la preparación del segundo estimado de producción. Nosotros hacemos un primer estimado en el mes de octubre, en la última semana de octubre. Un segundo estimado en la última semana, en las últimas dos semanas de febrero. Y después el informe final de producción que lo hacemos al final de esta zafra en el mes de mayo, digamos en la última quincena de mayo. Y con eso nosotros ya vamos teniendo qué es lo que hay. Pero este segundo estimado de producción nos da una información bastante aproximada de lo que va a ser la zafra al final del periodo. Porque ya las cañas hemos tenido tres meses de zafra y podemos anticipar bastante qué es lo que vamos a tener. La CNPA estima que este sector percibirá más de 200 millones de dólares en producción azucarera. Nosotros estamos estimando que los ingresos generales de la zafra van a ser del orden de los 200 millones de dólares por producción azucarera. Van a ser mejores que los del año pasado porque los precios internacionales han tenido un repunte importante con respecto al año pasado. El año pasado para este tiempo nosotros nos dábamos con precios de 12 dólares con 50 centavos en promedio para azúcares crudos de uso industrial. Y que tiene que ser industrializada para ser consumida. Y en este momento estamos con precios de 14.50. Hemos incluso tenido momentos de hasta 15 dólares por quintal. Es decir, dos dólares más por quintal en 10 millones de quintales de azúcar que se exportan. Son 20 millones más de dólares que estamos obteniendo de ingresos que nos van a compensar, como te decía, en buena parte los descensos que tenemos en la parte agrícola. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.